Música Las semillas solidarias sembradas en 10 municipios de la Sierra Sur de Jaén siguen dando sus frutos gracias al trabajo de Dinamización Socioeconómica de Atsur. La Asociación para el Desarrollo Rural de la Sierra Sur de Jaén lleva más de 15 años frenando el éxodo rural a través de la gestión de iniciativas turísticas, la creación de nuevas empresas y la modernización del entorno. A sus servicios se une la formación en valores como la igualdad de género a través de jornadas educativas. El compromiso de Atsur también abarca la orientación y la inserción laboral de sus vecinos. En seis años, su centro ha ayudado a encontrar un empleo a más de 2.200 personas demostrando que las iniciativas solidarias son una inversión de futuro. Andalucía es solidaridad.